Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Francisca y como ven por el título del video Hoy les quiero enseñar, o más que enseñar, contar y hacer el book tag de medio año Creo que es como crisis de medio año, que la verdad es que 2020 ha sido un año lleno de crisis, así que este book tag está súper bien Este book tag lo hago todos los años, creo que ahora lo voy a hacer como un poquito más tarde, pero no importa Va a salir mucho tiempo después de lo que estoy grabando ahora, pero es que si grabo ahora, mejor Son 12 preguntas en total Mi vecino está gritando como Tarzan, no sé qué está pasando en esta vida, perdón, me desconcentré Así que vamos a empezar este video, porque si no, nos vamos a atrasar y siento que va a salir gigante Para el book tag de medio año, como dije, son 12 preguntas Y la primera pregunta es, ¿cuál es el mejor libro que he leído hasta ahora? Y debo decir que ha sido La Ladrona de Libros por Marco Sosac y Warcross por Mary Lou Pero vamos a contar Warcross por Mary Lou, porque La Ladrona de Libros es una relectura Warcross lo leí, de hecho lo tengo aquí mismo, lo voy a mostrar Y me encantó este libro O sea, yo no le tenía tantas expectativas Pero, wow, o sea, de verdad disfruté mucho este libro Y tengo muchas ganas, no se imaginan, de leer Wildcard O sea, yo necesito ese libro en mi vida y no sé por qué no lo tengo Necesito saber qué es lo que va a pasar Este libro trata sobre Emika Chen, que ha tenido una vida desastrosa Su padre murió, quedó arrastrada con todas las deudas que él tenía Ella es una hacker profesional Pero cuando estaba en el colegio tuvo un problema Hackeó las computadoras Tuvo muchos problemas judiciales por eso Así es que tiene la prohibición de acercarse a una computadora por dos años Está a punto de perder su departamento Está en la pobreza total Warcross es un videojuego de realidad virtual Que ha creado una persona que no me acuerdo en este momento Hideo Tanaka Y obviamente, como saben, los videojuegos siempre hacen torneos mundiales Todos se meten a este torneo para ver qué es lo que está pasando Y Emika se ve tentada por una, no sé cómo decirlo Una skin, una habilidad que aparece en el torneo entre ambos equipos En los que ella dice, ok, yo puedo hackear el juego Robarme ese ítem Y venderlo por muchos millones Y estar tranquila un tiempo La cosa es que ella hace esto Queda expuesta toda la vez Y no pasa muy desapercibida Porque su pelo está lleno de colores De arcoiris Y ahí empieza a haber problemas Si ustedes son fanáticos de los videojuegos Les recomiendo mucho este libro Porque cuando ocurrían las peleas O sea, yo tenía un nivel de imágenes De lo que estaba pasando Sí, pero genial De verdad, me gustó demasiado Lo recomiendo mucho Recomiendo mucho leer las partes de las peleas Con música clásica Porque a mí, de verdad, me encantó este libro Y me gustaría mucho que ustedes lo leyeran La segunda pregunta es ¿Mejor secuela que has leído? Y para esa es The Booty at War por Jeff Wheeler Que es la segunda parte de The Killing Fog Que por ahora estos libros creo que no han salido todavía Yo los leí por Netgali Debo decir que me gustó mucho, mucho este libro Es un libro ambientado en el mundo oriental Tenemos mucha magia Magia tenebrosa Mucho girl power Y de verdad O sea, es un libro de fantasía maravilloso Que me gustaría mucho que ustedes lo leyeran Es muy interesante Y de verdad La representación como femenina En ese libro Es muy, muy poderosa Y eso es algo que me gusta de Jeff Wheeler Que tiene personajes muy, muy, muy grandes Mujeres poderosas Sean buenas, sean malas Y sus personajes son grises No son ni buenos ni malos Así que ese libro me gustó mucho El tercer libro es Libro que salió este año Y no has leído Pero que mueres por leer If it's blessed for Stephen King Tengo muchas ganas de leer ese libro Y me da risa Porque siento que todos los años Que contesto esta pregunta Siempre es un libro de Stephen King Que ese caballero saca como dos libros por año Pero ese libro no lo tengo Y me gustaría mucho, mucho leerlo Salió en mayo No me acuerdo qué fecha Pero sí la tengo muchas ganas Mayor decepción Hay un cómic Que saqué de Netgali Como copia avanzada Que es The Beauty and the Beast Por Jessica Gunderson Es como una interpretación De La Bella y la Bestia Y me decepcionó mucho, mucho, mucho Porque lo encontré muy corto Muy nada que ver Como que no entendía Qué estaba pasando O sea, este es un cómic para niños Pero aún así No tiene nada que ver Que a mí me guste más o menos Pero siento que la ejecución De la historia de lo que es aquí La Bella y la Bestia Para una persona que conoce la historia Es muy mala Entonces a mí la verdad Es que fue una gran decepción Este libro, la verdad Mayor sorpresa El doble secreto De la familia de Stonebest De la familia Lesage La autora se apellida de Stonebest No me hagan caso Es un thriller Sobre un caso En el que unos gemelos Desaparecen Nadie sabe dónde están Nadie sabe qué está pasando A medida que se va desarrollando El libro Tú vas quedándose como Wow Ok ¿Qué está pasando? Yo sé que la autora Es española Y fue Un boom En España Yo sé que le fue súper bien La verdad Pero de verdad Creo que este libro Está muy bien desarrollado Y de verdad No me esperaba Toda la información Que me empezaron a tirar Como de la mitad del libro En adelante Que fue como Extremadamente interesante Y me traje ese libro Porque Wow O sea Yo no sabía qué estaba pasando Y no entendía nada Pero estaba muy feliz Nuevo crush No tengo un nuevo crush A mí me cuesta mucho Tener un crush Y por tercer año consecutivo Sigue Invictus Magnus Damora De La Caída de los Reinos Nadie lo supera Él va a ser mi crush Por siempre Y para siempre Así que Si llega a pasar De que aparece uno nuevo Les diré Pero nadie en este momento Supera a mi amor Dagnus Damora Nuevo personaje favorito Astra De Terraformer Por Colin Fo Es un libro que me gustó bastante Y Astra Es mi nuevo personaje favorito Porque tal vez no es el mejor construido De los que yo he leído Siento que por primera vez En muchos años Me sentí representada por un personaje Porque Astra tiene asma En el libro lo explican como otra cosa Porque se supone que es el futuro y todo Pero ahí mismo dicen que en el pasado se llama asma Lo que ella tiene Y nunca me había pasado Últimamente me ha costado mucho Encontrar personajes Con los que yo me pueda sentir identificada Subí un post en el que reclamaba De que estaba aburrida De los personajes femeninos principales Que eran super perfectas Y super flacas y delgadas Porque yo no soy flaca Yo soy como describen en los libros De contextura gruesa Y creo que en mi vida He leído cuatro personajes femeninos principales Porque la mejor amiga no cuenta Que es así Y primera vez que leo un personaje Que tiene asma Además de Eddie Capra Si no me equivoco que era En It de Stephen King Pero el personaje femenino principal Que tenga eso A mí me gustó mucho Y de verdad creo que Primera vez que me sentí tan identificada Y que de verdad entendía Cómo ella se sentía Porque es un cacho tener asma La verdad Pero yo me enamoré de Astra Por eso Porque necesitamos más personajes Con distintas representaciones De otras enfermedades también Porque el cáncer No es la única enfermedad Que existe en el mundo Libro que más te ha hecho sufrir Este libro es The Music The Starsung Por T.L. Cervantes Me hizo sufrir Porque no entendía Qué estaba pasando en ese libro Hasta ahora Si tú me preguntas De qué se trata No sé de qué se trata Ese libro Lo leí porque era súper corto Y porque quería dar La reseña por Edgalli Que fue de dónde sé que este libro Pero fue por eso Porque leía Es un libro middle grade Más encima Y no entendía Qué estaba pasando No sabía lo que estaba leyendo Me costó mucho entender Como los personajes Y las situaciones Más que nada El mundo mágico Que aparece en ese libro No entendía Qué estaba pasando No sabía Me confundí mucho Me hizo pasar mal Ese libro O sea No lo recomiendo Libro que más te ha hecho feliz Es la caída de Gondolin Por Tolkien Les voy a decir Que si son fanáticos De este autor Existe un canal En YouTube Llamado Ambient Wars Que lo voy a dejar por acá Este es un canal Que como dice El título del canal Tiene videos De música ambiental De distintos mundos Además de Por ejemplo Harry Potter O World of Warcraft También tiene De Tolkien Entonces Yo escuchaba El video De la comarca La ambientación De la comarca Mientras leía este libro Y era muy feliz Y la pelea Que hubo en ese momento Lo escuché Con la música De Rohan Que fue muy épico Tolkien es un autor Que me gusta mucho Mucho, mucho, mucho Y de verdad Me encantó leer ese libro Y me encantó más Escuchando esa música Adaptación favorita Del libro a película No les voy a mentir No he visto Casi nada de películas Este año No soy muy buena Para ver películas Siento que voy más Al cine De lo que veo en televisión Porque yo de partida No veo tele No me gusta Creo que Hay muchas cosas Estúpidas En la tele Así que Y este año Que la pandemia No he tenido muchas ganas Porque prefiero leer Un libro Jugar un videojuego Antes que ver tele Yo veo cuando estoy Comiendo con mi familia Porque ellos ven tele O cuando estoy con mi pololo Porque vemos televisión Así que este año No he visto ninguna Si pudiera recomendarles Una Creo que The Head You Give Es una buena adaptación Del libro Creo que si decido quedarme A pesar de que tiene varias fallas También es una buena adaptación Del libro Y en este momento No se me ocurren más Pero voy a tratar de poner dos más Aquí Que yo les podría Recomendar ¿Video favorito que has hecho? Creo que uno de los videos Que más me ha gustado hacer Es libros Que deberían haberse quedado Autoconclusivos Porque me gusta La salsa Me gusta hacer videos En los que reclamo Porque soy una persona Que reclama mucho Y cuando Tengo oportunidad De hacerlo Y que ustedes me escuchen Y sean felices Porque además Mis videos Más polémicos Son los que tienen más vistas A ustedes les gusta el hate Les gusta que la gente reclame Y odie las cosas Obviamente Yo siempre lo hago Con justificación Porque creo que Es súper idiota Reclamar por algo Sin justificarse Así que los invito A ver ese video Que lo voy a dejar acá abajo En la cajita de la descripción Y aquí arriba En la parte que nunca sé Por dónde es Lo pondré por ahí Pero ese video Me gustó mucho hacerlo Me encanta Me encanta hacer Ese tipo de videos Y la última pregunta Es ¿Qué libros quieres leer Antes de que acabe el año? Aquí tengo marcado Que yo hice dos videos Al respecto Uno lo hice El 19 de febrero Que lo estoy buscando aquí Que no lo encuentro Y es 20 libros Que sí o sí Quiero leer este 2020 De los cuales Si yo miro así Al ojo No he leído ninguno Me he portado Súper mal Y otro Me aparece aquí El 15 de abril Que es Libros que creo que serán 5 estrellas Que tampoco leo Ninguno de los libros Que están aquí Soy una persona súper irresponsable Lo siento Voy a dejar aquí Algunas opciones De las que yo veo Que sí o sí Quiero leer este año Y es por ejemplo Archie Enemies Por Marisa Meyer Ay no La caída de The Gondolin Eso sí lo leí Berenice Lucian También tengo muchas ganas De leerlo La Conjuring of Life Por Victoria Schwab También quiero mucho leer ese libro Diría que The Outsider Por Stephen King También quiero mucho leerlo Battle Royale Por Koshu Takami Rebel por Mary Lou Esos son los libros Como de toda esta lista Que también voy a dejar Los videos aquí abajo Para que ustedes lo vean En abril grabé este libro De libros que creo que serán Cinco estrellas Porque soy así Voy a grabar obviamente Como una conclusión De este libro Cuando leo estos libros Pero ya Les prometo que lo voy a hacer Lo voy a hacer Voy a tomar esa lista Que tengo ahí Obviamente no en julio Porque no tengo tiempo Para leer esos libros Y obviamente Traer la conclusión De esos libros Antes de que termine el año Bueno y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Un montón Recuerden que aquí abajito En la cajita De la descripción Están todas mis redes sociales Para que ustedes se suscriban Y se unan Me gustaría mucho también Que me comentaran En la cajita de los comentarios Si están de acuerdo O no Con algunos de los libros Que yo acabo de mencionar Cuáles han sido Sus libros favoritos Libros que han odiado Y como ya dije Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos estaremos viendo La próxima semana Adiós